Bueno señores, estamos en la Catedral de Colonia. Estamos aquí. Graba esto, graba esto, que voy a iniciar yo aquí el cantico. Venga, 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 voy a iniciar el cantico. Que es español y va a iniciar un cantico. Vamos señores, vamos señores. Vamos señores, vamos señores, vamos señores. Vamos señores, vamos señores. Plancky que es la Catedral de Colonia, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están mis compadres con ustedes! ¡Vamos! ¡Bien amigo! ¡Bien! 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 ¿Estáis viendo cómo está esto? La verdad, nosotros vamos a ir con los escoceses en el día de hoy, ¿no, Marce? Vamos a ir porque el partido es muy complicado. ¿Qué partido es el de ellos? Contra Suiza, Juan, ahora. Bueno, los suizos... Están fuertes, pero Escocia puede dar un golpe. A ver, por lo menos en las gradas... ...que es Alemania contra... ...Hungría. Nosotros vamos a ir con los escoceses de hoy. Verdad que es un partido muy importante. Yicota poracion, ¡Vamos! Haseles con todo el partido aquí ¡Lo entringo! ¡Lo ent贅amos! ¡Ya! ¡ ability for вам o suerte! Bueno, pues después voy a traer la trompeta y lo voy a liar de esta manera. A ver lo que pasa por aquí. Recuerden. De la vida de Dios. Abby. Vamos a ir a la puerta de la catedral pa' verla. Vamos a ir a la puerta de la catedral pa' verla. Y luego. Dios, pues esto es alucinante. Mi cantidad. Ahora vamos a... ¿Cómo ha iniciado el cántico? Sí, sí, sí. Por supuesto. Es impresionante la cantidad de gente que hay aquí. Es espectacular. De todas formas, yo creo. Vamos, españoles. Revisión. Vamos a ir a la cima. Ay, mira, veinticinante la caja. Vamos a ir a la cima. Vamos a ir a la cima. Vamos a ir a la cima. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Somos asturianos Asturianos Buenas gente ¿Puedes ir a estudiar la prueba? Aquí están todos los William Wallace De aquí, de la zona Todos, todos ¡Yo! ¡Claro! Ahora más menos Hideos Tío, ¿de aquí podrá ver? ¿Cuántos hijeles hay? routers Viva España Vo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Que viva España Vo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Que viva España Vo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo ¡Vamos! ¡Escocés! ¡Hencho por Uruguay! Bueno, pues estamos aquí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, ¿no? Hoy no estoy en Colombia, ¿no? ¡Vamos! ¡Mirad, mirad cómo está toda la gente! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sin palabras! Bueno, por lo mejor de todo es que luego me voy a traer la trompeta y la voy a leer aquí. Lo prometo porque esto puede ser espectacular. Puede ser mi sitio. Los españoles, por aquí. ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Ha visto cómo ha iniciado el cántico con los escoceses? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? El lío este me gusta un poquito. Bueno, señores. Pues aquí andamos. ¿En la catedral? Luego más. ¡Foto! ¡Venga, foto! ¿Qué? ¡Foto, foto! ¿Qué esperamos hoy? ¡Foto! ¡Pictu, pictu! ¡Pictu! Bueno, pues... Yo sigo aquí con la ruta. ¡Algo posada! ¡Foto! 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 ¡Foto!